Una última pregunta, Ron. Si Rusia ataca a Ucrania porque Estados Unidos quiere meter a Ucrania dentro de la OTAN, que esa sería la premisa principal, ¿la OTAN se enfrentaría abiertamente con Rusia o tendría un perfil bajo de ayudas con armamento, etcétera, pero no un enfrentamiento directo? No va a haber enfrentamiento directo. Nadie quiere ir a la guerra con Rusia. Porque van a hacer cuestiones, sanciones, van a expulsar a diplomáticos, van a imponer sanciones económicas. Posiblemente se habla de que van a expulsar a Rusia del SWIFT, del sistema bancario internacional. Pero guerra lo que es guerra, nada. Estados Unidos no va a disparar un tiro por Ucrania, ni Alemania, ni España, ni Italia. Nadie va a disparar un tiro por Ucrania. Nadie quiere una guerra con Rusia, que tiene miles y miles de armas nucleares, que tiene misiles hipersónicos, gliders, que van 13, 14 veces a la velocidad del sonido y que pueden destruir cualquier ciudad europea en cuestión de minutos. Nadie quiere eso. O sea que no. Lo único que va a hacer Estados Unidos, lo único que va a hacer la OTAN, es poner sanciones económicas. Pero defender a Ucrania no la van a defender, claro que no. ¡Gracias!